depositado el cuerpo del Señor. No está aquí, ha resucitado entre los muertos. Avisen a los discípulos. Esta es la gran noticia que viene transmitiendo desde hace 20 siglos la Iglesia. Un hombre semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Resucitó y vive para siempre. Es Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Amigo. Dios mío, en tus manos nos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Qué hay detrás del horrendo feminicidio en Soacha? A una mujer embarazada la asesinaron y le robaron su bebé. Temen que sea una red de trata de niños. Alias Yadira fue capturada y aceptó que pagó por el homicidio y por el bebé no nacido. Las autoridades dudan de la versión y analizan si es el eslabón de una cadena criminal. Otra vez los arroyos en Barranquilla. Un adulto mayor y un niño rescatados de entre las furiosas aguas. Las lluvias causan estragos en varias regiones. Esperen el reporte con nuestros corresponsales. En 17 de los 42 municipios del Valle del Cauca se han presentado emergencias como consecuencia de las lluvias. Sevilla, la población más afectada. Los detalles en minutos desde el Valle del Cauca. 128 familias fueron desplazadas en zona rural de Magui Payán, en Nariño. Grupos criminales se enfrentan en sus veredas. 12 horas para que le hicieran levantamiento a los cuerpos de las víctimas de la masacre de Arauca. Cuatro muertos, entre ellos dos niños. La Procuradora General asumió poder preferente para investigar los hechos en Putumayo. Comunidad dice que murieron civiles en medio de operación militar. Alerta por el crecimiento económico mundial que está afectado por la guerra y el COVID. Les explicamos en minutos. Nunca dejaré de pronunciarme y siempre elevaré mi voz como presidente y como ciudadano en contra del populismo. Así respondió el presidente a las acusaciones que le hacen por supuesta participación en política. Colombia, mi elección 2022. Les contamos en qué va la polémica del perdón social. El INPEC requisó las celdas de los internos visitados por el hermano de Petro. La Procuraduría dice que no se sabe si antes de elecciones habrá decisiones disciplinarias contra el registrador. Además, tenemos los momentos de la jornada. Yo tampoco he almorzado. Y vive. Guerra de Ucrania. Estados Unidos anuncia más ayuda a Kiev. Y en deportes, golazo de Lucho Díaz y asistencia. El Guajiro sigue brillando en la Premier League. Esperen oportunidades. Hay opciones para posgrado en Francia. Y después de dos años de ausencia por el COVID, vuelve la Feria del Libro de Bogotá. RTBC Noticias ya tiene listo su punto de transmisión. Hoy Fernando Botero cumple 90 años y por eso en RTBC Noticias hablamos de su obra, de su vida y de su relación con Medellín. En Cultura les cuento más. Un caso de violencia que ocurrió en Soacha, Cundinamarca y en el que fue asesinada de manera brutal una madre gestante, tiene en alerta a las autoridades. Pues por ahora no se sabe si estamos ante una red de trata de bebés. Y es que Patricia, a la mujer a la que le robaron el niño, que llevaba en el vientre, pues esto fue lo que ocurrió. Y hay que decir que la alerta de los médicos que atendieron al recién nacido permitió descubrir el caso y que capturaron a otra mujer que, aunque ya confesó, estaban analizando su versión. Sergio Grandas, vamos inmediatamente con usted para que nos cuente qué más se sabe de este horripilante caso. Hola Mateo, muy buenas noches, pues los saludamos desde el hospital Mario Gaitán Llanguas, aquí en el municipio de Soacha. Hasta aquí han indicado las autoridades, llegó la mujer señalada de este atroz crimen. Han indicado los investigadores que gracias al llamado que hicieron los médicos de este centro asistencial se logró, en este caso, la captura de esta mujer que horas antes había llegado a este centro asistencial argumentando que había hecho trabajo de parto en su casa. Sin embargo, al realizar los exámenes rutinarios evidenciaron que el bebé no pertenecería a esta mujer, por lo cual se llamó a las autoridades para verificar la situación. Y fue cuando se logró, en este caso, la confesión de esta mujer señalando que había asesinado a una madre gestante para quitarle a su bebé. Lo que han indicado los investigadores es que esta mujer dos meses antes había logrado amistad con la madre gestante que era habitante de calle. El reporte de las autoridades identificó a la víctima como una mujer que fue hallada desnuda, con dos heridas en su cuerpo, una en el abdomen y otra en el cuello. Pero el examen forense confirmó que no solo era un brutal asesinato, sino que se trató del robo de un bebé que aún no había nacido. Le roban su bebé, como ustedes lo dicen. Al parecer, la señora que compra ese bebé o paga para que hagan este macabro hecho, había perdido su bebé hace dos meses, estaba embarazada, había perdido su bebé. La policía habla de esta mujer. En el video aparece caminando al lado de un motociclista. Los investigadores creen que lleva en sus brazos al niño y que el conductor es el hombre a quien le pagó por asesinar a la madre. El cuerpo de la víctima, Sandra Joana Álvarez Solano, de 37 años, fue dejado en este lugar el sábado 9 de abril en horas de la noche. La policía ya capturó a Alexandra Yepes, alias Yadira, de 23 años, quien tiene un largo prontuario judicial y la acusa de planear el crimen. A esta persona se le imputan los delitos de homicidio agravado, tortura, tráfico de niños, niñas y adolescentes. La capturada también tenía antecedentes de hurto y asimismo tenía detención domiciliaria por el delito de homicidio. Lo que alias Yadira le dijo a las autoridades es que habría pagado una suma superior a los 15 millones de pesos, pero las autoridades dudan de esa versión. La detenida aceptó los cargos como coautora de los delitos de homicidio agravado y secuestro. El menor está en manos del ICBF. Ahora los investigadores buscan al autor material del hecho, quien ya está identificado como se observa en este video. Igual que alias Yadira, tiene antecedentes judiciales, una orden de captura y, según su historial delictivo, tiene antecedentes por homicidio. Estos casos de extrema violencia nos obligan a buscar conceptos de expertos en el comportamiento humano. Buscamos el análisis de un psiquiatra para entender el grado de violencia y lo que puede llevar a las personas a traficar con bebés. Que una mujer embarazada la asesinen por robarle su bebé no es la primera vez que ocurre. Hace 10 años sucedió un hecho similar en Duitama, Boyacá. Para los expertos, el nivel de agresividad no es común. Este tipo de casos son el reflejo de un tipo de patología severo que compromete de manera significativa la forma de funcionamiento de una persona. Estos niveles de impulsividad, de agresividad, de poca consideración, seguramente es el reflejo de un trastorno de personalidad antisocial. Que una mujer esté dispuesta a pagar por un bebé robado es un acto que implica posibles cuadros de salud mental. Lo premeditado, lo direccionado, la intención y pensando solo en su beneficio, pues sin lugar a dudas creemos que es un trastorno de personalidad y como tal es una persona que es capaz de entender y de comprender lo que está haciendo. Que las patologías mentales avancen y lleguen a hechos de orden judicial dependen de gran medida de los tratamientos a tiempo. Es importante tener presente que el equilibrio emocional también se rompe, es decir que muchos de los fenómenos emocionales no solo somos el cuerpo, sino hay una serie de fenómenos emocionales que hay unas señales de alarma. Estos problemas en la salud mental ocurren desde antes de la pandemia, sin embargo, los cambios en la normalidad afectaron la condición de muchas personas. Información de las regiones, porque las lluvias causan estragos en varias zonas. Vamos con un completo bloque de noticias al respecto. Iniciamos en Barranquilla, donde un adulto mayor y un niño fueron rescatados de un vehículo que había sido arrastrado por un arroyo. La fuerza del arroyo fue más fuerte que el motor del carro y lo hizo retroceder unos metros por la calle 85. Adentro, un adulto mayor y un niño atrapados. Hay que sacar el peladito ese de ahí. El conductor, al ver, se apagó y no lo podía mover para ningún lado. Otro carro estacionado sirvió de ancla para el vehículo gris. Fueron casi 20 segundos de pánico, hasta que algunos reaccionaron y buscaron ayudar como pudieron. Aquí está el peladito, saque el peladito. El agua crecía y dos personas buscaban cómo sacar al niño por la ventana del copiloto. Una mujer se unió al grupo de rescate. Todos arriesgaron la vida para salvarla del menor de edad. Como se había subido el arroyo, entonces no veían que podían salir del arroyo. El conductor no quería perder su auto, mientras la corriente crecía. Al final lo convencieron y con la ayuda de los rescatistas improvisados, pudo salir. Salieron a los inglesos porque como cayeron a la orilla, los sacaron. Con el aumento de las lluvias regresaron los arroyos y las autoridades piden prudencia por estos días. Las lluvias aumentaron durante las últimas 48 horas en varios departamentos del país. Uno de los más afectados es el Valle del Cauca, Mateo. Los organismos de socorro atienden emergencias en 16 municipios. Los tres más golpeados, los tenemos allí en el mapa, son Sevilla, Buga y Ginebra. Van casi 300 familias afectadas. En Sevilla, 230 familias resultaron afectadas por la creciente de la quebrada San José, que inundó cinco barrios. Las cositas que tenemos con tanto esfuerzo, pues las perdimos todas. Las autoridades locales entregaron ayudas humanitarias. Nosotros tenemos habilitado un decreto de calamidad pública. Ya tenemos, hemos tenido afectación por la ola invernal. Nuestras vías rurales también se encuentran afectadas. En Buga, la creciente del río Guadalajara, generó una empalizada que destruyó un puente vehicular. Dejó incomunicados a los habitantes de dos corregimientos. A la madrecita nada se podía hacer, ¿no? Cuando ella organiza sus cosas así son, así se dan. La comunidad trata de habilitar un paso temporal. Cuando nos acompañan esas catástrofes naturales, por supuesto que toda la comunidad se reúne aquí para poder colaborar igualmente con la institucionalidad. En Ginebra también hubo desborde de ríos, vías rurales taponadas por derrumbes. Un puente de lulos mostrando de la creciente de ahorita, con el aguacero, ahí le mandamos el video. En el Cairo, un hombre murió tras ser arrastrado por las aguas de un río, mientras que en Cali, el nivel del río Cauca aumentó. En Tuluá, el río Tuluá, anegó 40 familias, o bando, en el barrio Brisas, una leve inundación a unas viviendas. Hay alerta naranja en el Valle del Cauca por las lluvias. Y vamos para Santander porque allí cinco municipios están en alerta, pero la situación más grave sigue siendo en Puerto Wilches. Allí, el desbordamiento del río Magdalena inundó 3.000 hectáreas de cultivos. Entre tanto, en cinco veredas del municipio de Encino, hay 400 familias incomunicadas por los deslizamientos. Casi mil familias tuvieron que abandonar sus viviendas después de que más de 3.000 hectáreas, en las que vivían y cultivaban, terminaron bajo el agua en Puerto Wilches. Cultivadas por maíz, plátano, yuca, por las personas que viven en ese sector. En Santalena de Lopón hay otra alerta. El río La Verde está muy cerca de desbordarse. Estamos en el sitio crítico que nos amenaza directamente hacia el pueblo. En el municipio de Encino, 400 familias están incomunicadas por la inundación de la única vía de entrada a cinco veredas. Está muy fuerte aquí, aquí están que pasan piedras pesadas. En el Carmen de Chucurí, un derrumbe taponó la entrada al municipio. Maquinaria Amarilla trabaja en solucionar la situación. Hacemos un llamado a los señores alcaldes a activar los planes de contingencia y los bancos de maquinaria para poder atender estas emergencias. Las lluvias seguirán golpeando el área metropolitana de Bucaramanga. Por ello, las autoridades de gestión del riesgo se encuentran en alerta máxima. Y otros departamentos también sufren por las lluvias. Hay alerta roja para los pobladores, escuchen bien, de las márgenes del río Surba en Boyacá, especialmente en Duitá. Además, hay alerta roja en Campo Hermoso, en Moniquirá y también en Briseño, donde pueden presentarse nuevos deslizamientos. En Montecristo, en el sur de Bolívar, 600 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. La mayor concentración de damnificados se encuentran en cinco comunidades de las zonas bajas debido al desbordamiento del río Caribona. La noticia en Sucre tiene que ver con los estragos que deja el río Cauca en la sucreción de La Mojana, especialmente en el sector conocido como Cara de Gato. 20.000 cabezas de ganado han perecido bajo las aguas en los nueve meses que llevan las inundaciones. En Buenaventura, Valle del Cauca, se decretó la calamidad pública debido a la escasez de agua potable. Esto han dicho las autoridades por la alta turbidad del río Escalerete, que ha sobrepasado la capacidad de la planta de tratamiento. Algunos sectores reportan incluso que llevan seis días sin agua. Y en el Tolima, el municipio de Villarrica, se encuentra totalmente incomunicado con Iconos y Melgar debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Son por lo menos 60 metros de este carreteable del occidente del departamento, que están totalmente destruidos por la quebrada, la isla que se desbordó por las precipitaciones. 128 familias fueron desplazadas en la zona rural de Magüipayán, en Nariño, debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Este es un informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. Un cordial saludo, compañeros. La situación humanitaria en el departamento de Nariño, sobre todo en los municipios de la costa pacífica nariñense, es compleja. Hasta ahora se registran dos desplazamientos masivos. Uno en la zona rural del municipio de Magüipayán. Hay 128 familias que han tenido que desplazarse. Y según han dado a conocer, en las autoridades del municipio de Olaya Herrera, otras 800 familias se encontrarían desplazadas también de la zona rural y que estarían llegando al casco urbano. Hasta el día de hoy se han presentado confrontaciones armadas por parte del Gador Estructura Franco Benavides y la Estructura Ariel Aldana sobre las veredas Pampeta, Huelpi y el corregimiento de Bocas de Telembí. Esto por la disputa de las rutas del narcotráfico y el control territorial. Radio Nacionales de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Una cifra que preocupa. Más de 200 familias están en riesgo de desplazamiento por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la región del Medio Atrato, en Chocó. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía con detalles. Más de 72 horas completan en total zozobra la comunidad de Curici, esto en el río Güey, en el Medio Atrato, en el departamento del Chocó. Luego de que producto de enfrentamientos entre grupos armados ilegales resultaran muertos tres presuntos integrantes de las AGC. Según el alcalde municipal de este ente territorial, los cuerpos no han podido ser levantados, pues ninguna entidad se atreve a llegar a la zona. Ninguna de las entidades pudieron entrar allá, por eso además también no tienen las condiciones. Gente, ya les toca uno hacer la última ya para mirar cómo hace para levantar los cables. Por su parte, los líderes de la zona piden protección e intervención urgente del Estado para calmar la situación en esta zona del Chocó. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Después del asesinato de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad en Tame, Arauca, familiares de las víctimas reclamaron por la excesiva demora en el trámite de levantamiento. Las autoridades responsables entregaron explicaciones. Cerca de 12 horas duraron los cuerpos en la vereda Las Nubes después de que esta camioneta fuera atacada con ráfagas de fusil. Aunque el ejército desplazó un pelotón con el fin de asegurar la zona, hasta las cinco y media de la tarde las condiciones del clima permitieron transportar al equipo de la fiscalía. Pero desafortunadamente ya la familia había autorizado el mover los cuerpos de las cuatro personas, de los dos adultos y dos niños, hacia el municipio de Tame mediante un vehículo de una funeraria. Las víctimas de la masacre son Yelina Prada, Delvis Arbey, Elson Portela y Ángel Julián Estrada, alias Pescado de las disidencias de las FARC, sería el responsable. Creemos que hombres, bandidos que pertenecen a él fueron los que perpetraron esta acción. Aproximadamente entre cuatro o cinco bandidos con armamento largo fueron los que dispararon de manera indiscriminada contra este vehículo. La fiscalía reportó también dificultades con el orden público. La policía judicial, por su parte, realizó la inspección al lugar de los hechos. La Procuraduría General de la Nación asumió el poder preferente sobre la investigación por los hechos en Putumayo. Recordemos, la comunidad dice que en la operación militar del 28 de marzo, en la vereda El Remanso, varios civiles murieron. Esta mañana, desde temprano, se desplegó una comisión especial dentro de ese proceso disciplinario que abocamos para efectos de empezar a practicar pruebas para avanzar rápidamente en esa investigación que tanto preocupa a la ciudadanía. El conflicto internacional entre Rusia y Ucrania y los nuevos cierres en China por el COVID-19 están afectando el crecimiento económico mundial, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Colombia, por supuesto, no es ajena a este impacto. Los pronósticos económicos mundiales no son alentadores. El Fondo Monetario Internacional bajó su proyección de crecimiento económico de 4,4% a 3,6%, mientras que el bajón del Banco Mundial pasó de 4,1% a 3,2%. La guerra se suma a la serie de perturbaciones de la oferta que han afectado a la economía mundial en los últimos años. Similares a las ondas sísmicas, sus efectos se propagarán a lo largo y ancho, a través de los mercados de productos básicos, el comercio y los vínculos financieros. La previsión del Fondo para Colombia es que crecerá 5,8%, pero debido a las millonarias importaciones del país desde Rusia y Ucrania, afectarán su dinámica. Se profundiza a raíz del conflicto, producto del impacto especialmente en la energía, en algunos alimentos y también los fertilizantes. El panorama empeora con la congestión de puertos en China por los cierres debido a los rebrotes de COVID-19 y seguiría cayendo si el conflicto no termina. Tal vez la buena noticia es que la expectativa de la duración de estos problemas no es alta. En Colombia se espera que los precios de los alimentos comiencen a descender desde el tercer trimestre del año. Y hoy el presidente de la República respondió a las acusaciones en su contra por supuesta participación en política. Dijo que seguirá alzando su voz cuando lo considere. Desde la Casa de Nariño, el mandatario nacional puntualizó que no ha hecho referencia a candidatos, sino a propuestas. Sobre las ideas, sobre los principios que yo defiendo, nunca dejaré de pronunciarme. Y siempre elevaré mi voz como presidente y como ciudadano en contra del populismo. Duque le salió al paso a las denuncias sobre su presunta participación en política. Seguiremos nosotros opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y todo lo que tenga que ver con políticas que atañen al pueblo colombiano. El jefe del Estado recordó que existe un artículo de la Constitución que defiende la libre expresión. Cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer y atenuar a los criminales que más han lacerado a este país, pues claramente es una propuesta de que es altamente inconveniente y que merece el rechazo al unísono del pueblo colombiano. Duque presidió el acto de la puesta en marcha del programa especial de atención a la población migrante en Colombia. Gracias por su intervención. Iniciamos Colombia, mi lección 2022, revisando en qué va el escándalo del perdón social. Esta mañana, la celda de la cárcel La Picota, en Bogotá, en donde están recluidos algunos de los visitados por el hermano de Gustavo Petro, fueron requisados por la guardia. Encontraron mucho equipo de tecnología que está prohibido en las celdas. Efectivos del comando de reacción inmediata del INPEC sorprendieron en la madrugada de este martes a los internos del patio R Sur de la cárcel La Picota de Bogotá. Este es el mismo sector de la prisión que desde la semana pasada ha sido mencionado en la tormenta política que envuelve al candidato a la presidencia Gustavo Petro por la visita de su hermano y los supuestos ofrecimientos de perdón social. El resultado de la inspección deja estas imágenes en donde se nota la verificación al mobiliario. En este sitio están recluidos varios condenados por casos de corrupción y parapolítica. Los uniformados del INPEC informaron que en las celdas se encontraron dos computadores. Se espera un informe oficial. Y hoy la Procuradora General de la Nación tenía citada una reunión con los candidatos presidenciales. Solo Ingrid Betancur asistió. Los demás enviaron representantes. Y eso que, como decimos los periodistas, hubo mucha noticia. Margarita Cabello habló del registrador general. A 40 días de las elecciones a la presidencia, la Procuraduría dice que no hay manera de garantizarle a los colombianos que antes de los comicios haya una decisión respecto a la investigación disciplinaria contra el registrador Alexander Vega. Si estuviera en mis manos, lo haríamos desde antes de las elecciones del 29 de mayo. Recuerden que lo que tenemos que hacer es pedir algunas verificaciones que a veces no nos llegan con la rapidez que nosotros quisiéramos. Además del tiempo, dice Cabello, que se trata de que existan posibles evidencias contra el registrador. Y lo que podríamos hacer, si probatoriamente tenemos los elementos de la figura, es la suspensión provisional, pero necesitamos los elementos probatorios que en el Código Disciplinario ameritan la suspensión. Ingrid Betancur dijo que el consenso de los candidatos es que el registrador se aparte del cargo y se designe uno ad hoc. Además, denunció que el gobierno no le ha girado los anticipos para su campaña. Es decir, que nos han matado antes de comenzar a empezar a hacer campaña. Hoy la Procuraduría recibió el informe de la registraduría con el plan estratégico para las próximas elecciones que será analizado para tomar las medidas pertinentes. Les tengo momentos. El primero con el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien continúa en las regiones. Hoy el turno fue para el departamento del Meta, donde visitó Villavicencio y Acacías. Desde allí, Fajardo afirmó que no puede ser que en Colombia los peajes sean la única forma de financiar la infraestructura vial y propuso un nuevo modelo de concesiones viajes. Y otro momento, ahora con el pacto histórico que lanzó la campaña Colombia es mujer. Gustavo Petro y Francia Márquez directamente anunciaron una gira nacional que iniciará este viernes en Medellín. La idea es socializar las propuestas sobre mujeres que tienen en la campaña presidencial. Autonomía económica y participación igualitaria en el sector público son algunos de los temas. Y cerramos momentos con la Procuraduría General. Resulta que en el encuentro con candidatos y representantes de las campañas, la verdad es que el evento se alargó un poco. Planearon una hora, pero duró cuatro. Como es obvio, afectó la agenda de todos. La doctora Margarita Cabello habló con la prensa, pero cuando ya todos estaban de afán. Vean por qué. Yo tampoco he almorzado. Y mi ley. Yo tampoco he almorzado. Y mi ley. Y es que a veces el periodismo es ese oficio que no sabe de horarios ni de almuerzos puntuales. Procuradora, algo similar pasa en la política. Más adelante, Más de Colombia, Mi Elección 2022. El maestro Fernando Botero llegó hoy a los 90 años con un estilo particular. Es uno de los artistas más importantes de Colombia. Logró conquistar el mundo y sus obras se han expuesto en las principales ciudades del globo. Las primeras imágenes las encontramos en nuestro archivo de señal memoria. Y desde entonces su carrera no ha parado. Hoy es uno de los cinco artistas vivos más vendidos en las galerías de todo el mundo. Fernando Botero es uno de los pintores jóvenes más interesantes, pero también más discutidos de Colombia. Por estos días, Fernando Botero no pasaba de los 28. La televisión ya buscaba a uno de los más visibles prospectos de la pintura del país. En sus palabras, se había ganado el Premio Nacional de Pintura porque nunca reconoció que se lo entregaran a la hija del presidente, Laureano Gómez, años antes. Es cierto que Botero es un pintor espectacular. Con el dinero ganado hizo una escala en Tolú, antes de irse para Europa, muchas décadas antes de llegar como uno de los grandes maestros mundiales y de probar todas las penurias de un extranjero. Lejos estaban aún los días de las grandes ventas en las galerías, que lo llevaron en 2003 a ser uno de los cinco pintores más vendidos del mundo. También lejos del reconocimiento exhibido en los lugares más emblemáticos del mundo. Hace 30 años, las calles de París se llenaron con 32 de sus figuras. Y en China, todavía se habla del millón y medio de personas que vio sus obras en 2016. Ve las cosas con cierta ironía a través de un telescopio de papel. Desde aquel video han pasado 63 años. El artista más importante de Colombia sigue sin tener amigos y prefiere que lo llamen Fer a que le digan abuelo. Sus obras, como su firma, trascienden en el tiempo como uno de los más reconocidos en el mundo. En palabras de su hijo, sigue irradiando belleza, sensualidad y ese milagro fugaz que es la existencia. Maestro, feliz cumpleaños. Y hay algo de lo que siempre los expertos en arte aclaran cuando hablan de Fernando Botero. Y es que, ojo, no pinta gordos. Su estética es enfocada en el volumen de los cuerpos y de las formas. Pues consultamos a un experto a propósito de la obra del maestro. La gente piensa que yo soy el pintor de las mujeres gordas, ¿no? Yo soy el pintor del volumen. Cuando pensamos en Fernando Botero, lo primero que se viene a la mente es formas y personajes voluptuosos. Un artista con un estilo único que hasta su técnica tiene nombre especial, el boterismo. Es como muñequesca, sí que es gordo, pero al mismo tiempo no es gordo, gordo. Lo que él hace es explorar el efecto que produce aglomerar las cosas en el centro para estallar un volumen. Orgulloso de sus referentes, Botero no tiene pelos en la lengua para aceptar que ha tomado lo mejor de diferentes artistas para crear sus propias obras. Autenticidad que nace desde la coherencia discursiva y que plasma en sus cuartos. Mi vida es pintar. Un controvertido estilo que rompió con la tradición artística de su época. No tiene limitaciones temáticas y abarca toda clase de ejemplos. Busca ocultar mucho la pincelada, pero resaltar muchísimo el acto pictórico. Los colores tienen una presencia gigantesca. Su constante crítica social y política permite que su arte también sea interpretativo. Uno puede ver un botero y quedarse viéndolo poco a poco, tomando sus elementos cada uno, reaccionando a la mucha violencia que tienen muchos de sus cuadros o reaccionando a cada uno de los detalles que configuran la composición perfecta que el arma. Expertos calculan que tiene más de 8000 obras en todo el mundo y que mantiene su atractivo a lo largo de los años por la simpleza y contundencia en todas sus obras. No hay nada más satisfactorio para un artista que recrear o mitificar su país y dar una imagen poética de esa realidad. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos con buenas noticias y con la espectacular actuación que tuvo hoy nuestro colombiano Luis Díaz en la victoria de Liverpool ante el Manchester United por la Premier League. Pues el guajiro hizo gol y además asistencia. Volvió a aparecer Lucho Díaz para asistir al gran Senegalés, que le puso la pelota al... Y hoy habló el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, sobre el tema del nuevo técnico de la Selección Colombia y añadió que todavía no tienen a ningún candidato, pero que además se van a tomar el tiempo necesario para elegir al estratega nacional. Tras la salida de Reinaldo Rueda existe mucha gente queriendo saber quién va a ser el nuevo entrenador de la Selección Colombia y ya se conocieron los primeros descartados. Ricardo Gareca, en este momento con contrato en la Selección Peruana y pendiente de jugar repechaje al Mundial, no será por ahora técnico de Colombia, según lo anunció el presidente de la Federación. Y de igual manera se expresó de Gustavo Alfaro, en este momento entrenador de Ecuador y clasificado al Mundial, en el que jugará en fase de grupos ante el local Catar, Países Bajos y Senegal. De la misma forma habló sobre Marcelo Bielsa, afirmando que aunque está libre, la Federación no ha tenido contacto alguno con el argentino. Y muy por el contrario, con lo anterior, el presidente de la Fedefútbol declaró que Arturo Reyes podría ser el interino, en caso de que Colombia pudiera tener amistosos contra equipos clasificados al Mundial, dado los resultados que tuvo en el 2018 en los amistosos, cuando le encargaron del equipo tras la salida de Pekerman. Finalmente, el máximo jerarca del fútbol colombiano rechazó los comentarios que lo responsabilizan del fracaso de la Selección al no clasificar al Mundial. Buenas noches, momento para la información internacional. Con bombardeos masivos, Rusia continúa la batalla por el Donbass, en el oriente de Ucrania. Ante este nuevo suceso y tras un encuentro virtual, el presidente estadounidense Joe Biden pactó aumentar el apoyo económico para Kiev y la ayuda militar. Estamos implementando nuestro plan para liberar las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las acciones para restaurar la vida pacífica. Rusia lo define como cuestión de liberación, Ucrania como la peor ofensiva de quien la agrede. No importa cuántos soldados rusos traigan aquí, lucharemos, nos defenderemos, no renunciaremos a nada de lo que nos pertenece. El ahora de esta guerra regresa al punto en el que inició. El kilometraje cuadrado del Donbass, porción de tierra donde colindan Rusia y Ucrania, concentra el desgaste llevado a la fatiga de la ofensiva de tropas rusas. La nueva fase del estridente balé que ejecuta desde hace ocho semanas en la nación de al lado. Ella, la invadida, respira distintos ritmos en simultáneo. Aguanta la presión bélica bajo tierra. Civiles y militares en Mariupol en esta acería son símbolo de valentía. Surce además las heridas de sus soldados mientras esclarece cómo le apagaron tantas vidas. Camina entre el caos y le cuenta el mundo de la resistencia de su pueblo. En Ucrania luchamos no solo por nuestra propia seguridad, también luchamos por ustedes, para que nunca enfrenten la tragedia. El segundo mes de esta guerra se asoma, pero no su conclusión. Las miradas abismalmente opuestas que colisionan en tierra de Ucrania parecen tener vocación de perdurar. Y volvemos a Colombia en elección 2022, porque también estamos conectados con las regiones. Gracias, por supuesto, a la convergencia con señal institucional, oímos las voces de los habitantes en San Andrés, que hoy nos hablan de educación. El departamento de San Andrés es multicultural, sin embargo, hoy sus tradiciones están amenazadas por los nuevos modelos que afectan la etnoeducación de los raizales. Todas las normas del Estado establecen que los territorios como nuestros debían haber tenido una educación diferenciada. Para el caso nuestro bilingüe, el sistema educativo que tenemos nosotros aquí, entremezcla. La cultura la están eliminando, la están matando, y nosotros estamos poco a poco simplemente ingresando la norma general o la cultura general. Es medicinal, el banano, este es aguacate. Nosotros estamos casi en un día de excepción étnica, estamos nosotros al portal de tener un etnocidio. Hemos estado enseñándole a los niños en capacitación y cursos en el campo, afuera, en el patio, todo este tipo de gastronomías para que ellos aprendan también a hacerlo. Si nosotros no lo rescatamos o no lo preparamos, se pierde del todo. Somos un solo territorio étnico raizal, entonces tenemos las mismas costumbres y tradiciones. Es una forma de resistencia a no desaparecer. Y hoy es martes de las cifras del DANI, también como un componente informativo de Colombia en mi elección 2022. Por eso nos vamos a enfocar en entender las principales problemáticas del país. Hoy Juan Daniel Oviedo nos habla de los desafíos socioeconómicos de la migración venezolana en Colombia. Muy buenas noches, en esta quinta entrega de los desafíos socioeconómicos de corto y mediano plazo para el país, el DANI ha querido reflexionar sobre los desafíos que implica la población migrante venezolana. Ya con el pulso de la migración en esta tercera ronda, estamos confirmando que aproximadamente 2.207.900 personas corresponden a migrantes venezolanos con edad de 15 años o más que han llegado al país en los últimos cinco años, en donde casi dos de cada tres lo hicieron entre 2018 y 2019. ¿Con qué razones? El 93% nos reporta a migrar para mejorar sus condiciones económicas aquí en Colombia, pero no podemos olvidar que prácticamente uno de cada cinco de ellos lo hace por condiciones de inseguridad en Venezuela y uno de cada diez por motivos políticos. Esto es supremamente importante porque creeríamos que la población migrante venezolana es población adulta que busca trabajo. Sin embargo, miren cómo el pulso de la migración nos ayuda a romper este paradigma. Casi dos terceras partes de los migrantes venezolanos llegaron al país migrando con algún miembro de su grupo familiar y solamente uno de cada cuatro lo hizo solo en condición de búsqueda de trabajo. Esto significa que es supremamente importante dejar de pensar en trabajadores migrantes venezolanos únicamente, sino que debemos pensar en hogares migrantes venezolanos, hogares que además de ser más numerosos, más expuestos a la condición de pobreza monetaria, son hogares muchísimo más jóvenes. Miren en este caso en particular cómo cinco de cada diez migrantes venezolanos tienen una edad inferior a 24 años, mientras que esta razón solo aplica para cuatro de cada diez colombianos con edad de menos de 24 años. Esto significa que la atención en salud y educación se vuelve un desafío muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Pero quisiéramos exponer cuáles son las condiciones básicas de precarización del mercado laboral de la población migrante venezolana. Mientras el 61.1% de ellos nos respondió que en Venezuela, en su mejor trabajo, estaban dedicados a actividades elementales, ventas de comercio, prestación de servicios personales o eran operarios de máquinas. Cuando les hacemos esta misma pregunta aquí en Colombia, más del 88% de ellos nos reporta estar en estos oficios elementales y una reducción muy importante de la posibilidad de trabajar en actividades profesionales, científicas y técnicas, que en Venezuela predicaba para casi el 8% de los migrantes trabajadores, mientras que en Colombia predica para menos del 2%. Una precarización más expuesta a la informalidad, mientras el 45% de los migrantes venezolanos nos reportaba que en su mejor trabajo en Venezuela tenían la posibilidad de contar con un contrato escrito, aquí en Colombia solamente el 19% de ellos tiene esa posibilidad. Precarización e informalidad son dos desafíos importantes en materia del mercado laboral y ahora pasemos revistas de las condiciones de acceso a educación y salud. En materia de educación, más de dos terceras partes de los migrantes venezolanos nos reporta considerar que sus familiares en edad escolar tienen acceso a educación, pero no obstante, en materia de salud, solamente vemos a menos del 45% reportando que sus familiares tienen acceso a salud. ¿Y cuál es el principal motivo para tener esa brecha en materia de salud? Casi el 80% de ellos nos reporta que la ausencia de papeles es el determinante para no poder acceder a salud, en donde recordemos que solamente el 15,4% de los migrantes venezolanos nos reportaron tener acceso al permiso especial de permanencia, con lo cual los desafíos de regularización se vuelven esenciales a la hora de incluir a la población migrante venezolana en la política pública de equidad de nuestro país. Muchas gracias. El precio del dólar subió 24 pesos con 54 centavos y llegó a 3.755 pesos con 85 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 4.000 pesos y quedó en 1.970.000 pesos. 7.441 vehículos nuevos se vendieron en Colombia durante los primeros 15 días de abril, es decir, 17% más que el mismo periodo del año pasado. En 920.000 euros, 3.700 millones de pesos aproximadamente, fue subastado el cuadro Mujer con Guitarra del pintor colombiano Fernando Botero en París, Francia, en octubre de 2021. Continuamos con más información. El asesinato de un capitán del ejército y la incautación de cerca de una tonelada de droga en Nariño hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. En Convención Norte de Santander fue asesinado el capitán André y Alberto Bonilla mientras realizaba operaciones de control. Según el ejército fue atacado por un francotirador al parecer integrante del ELN. Bonilla, oriundo de Bogotá, llevaba 15 años en la institución. Las autoridades decomisaron cerca de una tonelada de jocaína en Guaitanilla Nariño. La droga estaba oculta en dos vehículos tipo furgón. Dos hombres que al parecer pertenecen a la estructura franco-benavides de las disidencias de las FARC fueron capturados. César Augusto Osorio, exalcalde de González César, fue asesinado en la vía Ocaña, convención en Norte de Santander. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude con la captura de los responsables de este hecho. Ha desplegado un grupo especial a cargo de un fiscal delegado para la investigación de este hecho para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales esta persona no se encontraba con su esquema protectivo. Por la fuga de 11 detenidos de la URI de Puente Arana, en Bogotá, la policía confirmó que habría una investigación disciplinaria contra los uniformados que estaban de turno. Bien, hace algunos minutos estábamos repasando la vida y obra de Fernando Botero en sus cumpleaños número 90 y yo quisiera que habláramos de esas obras que quizás hemos visto, de toda esa cantidad de obras que hayan llamado nuestra atención, Patricia. A mí, en lo personal, me gustan las obras que retratan nuestro país y que son muchas. Hay una en particular que me impactó mucho cuando la vi y que al día de hoy todavía y es la de Pablo Escobar, sobre todo por esa gran magnitud que tiene el personaje sobre los tejados de las casas antioqueñas. Eso me impactó muchísimo y creo que es una gran forma de retratar lo que también fue Pablo Escobar en esa época. Mi obra, son muchas, pero una que también me genera mucha emoción fue la Mona Lisa, la niña de 12 años que él pintó simulando a la Mona Lisa y que está en el museo, en el MoMA de Nueva York. Pero hay una obra que no tiene que ver con las obras de arte de él, sino con una obra de su vida, que para mí ha sido y representa la generosidad de Fernando Botero. Y es que gracias a sus donaciones en Bogotá y Medellín, por ejemplo, podemos ver obras de Picasso y de Dalí, porque él ha sido un artista muy generoso con Colombia, pero que no seamos nosotros realmente quienes hablemos del tema, sino la que sabe, porque la que sabe, sabe. Laura, se tiene la palabra. Pues antes de contarles, Mateo y Patricia, cuál es mi obra favorita, quiero hacer dos comentarios sobre las de ustedes. Mateo, lo que usted dice es muy cierto y lo más interesante de esa obra de Botero y de cómo representa la sociedad colombiana es que siempre tiene una forma de poner en el lienzo lo que está ocurriendo. En el 60, en el 50, le hacía sátira a la iglesia que llevaba la parada. Luego, cuando llegó el narcotráfico en el 90, que es la que usted menciona, también salía. Antes de eso, como en ese periodo de los 80, cuando estaba la guerra entre paramilitares, guerrilla, también los ponía en sus cuadros. Entonces, una forma de conocer la historia colombiana es hacer ese recorrido por las obras de Fernando Botero. Y luego, la suya, Patricia, la Mona Lisa, me parece una de las cosas más geniales que ha hecho, porque es una apropiación del arte que de alguna manera lo formó, ¿no? Él tiene dentro de su influencia unas cosas muy marcadas, en las que toma el color de algunos, como de Botticelli, en el que toma el volumen, la obsesión por las formas voluminosas, como de Piero de la Francesca, bueno, en fin. Y uno de sus grandes influencias, pues, por supuesto, fue Picasso, porque ha sido como el papá del arte conceptual en muchas cosas. Y lo que hay detrás de Botero es concepto. Pero bueno, mi obra favorita es una que se llama Viacrucis, que precisamente representa esa procesión de Semana Santa, pero de una manera muy Botero, en la que primero las figuras son voluminosas y segundo, hay cierto sesgo ahí de humor negro, de sátira, alrededor de esas dos separadas. Pero bueno, otra de las cosas importantes que hay que ver sobre Fernando Botero es que efectivamente ha viajado por todo el mundo. Esta obra, precisamente, que es una colección de varias obras, que es Viacrucis, ha viajado por todo el mundo, ha estado en Chile, ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, ha estado en toda Latinoamérica y no ha sido la única. Otero ha estado en el mundo de muchas maneras, porque sus cuadros y sus piezas han estado de gira desde siempre. Veamos lo siguiente. El mudo lenguaje, capaz de ser entendido en cada rincón del mundo, sin importar el idioma que se hable, es este. El arte no es pretencioso, no se esfuerza en absoluto para que lo traduzcan. Simplemente es y la potencia de su interpretación es sensorial. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como, por ejemplo, el público latino, el público de Corea, de Singapur. En mi trabajo hay los elementos que tiene que tener la pintura y que esos elementos le abran al hombre directamente en cualquier nacionalidad. Este colombiano lo entendió siempre, y de ahí que sus códigos, simbolismos, geometría abundante, toda mezclada, se sumaran al café y las flores y la apuesta por la voluptuosidad de las formas se hiciera sello de exportación nacional. Bueno, yo he pintado todo lo que me ha pasado por la imaginación, pero nunca he sabido el día antes lo que iba a pintar al día siguiente. Fernando Botero es en sí mismo embajada y vitrina. Es la manera como Colombia consiguió ser imagen y ser admirada a escala trasatlántica. Hong Kong, México, Miami y España son apenas locaciones de la universalidad boterezca, de la Colombia robusta que deleita. Pero en el momento que hice ese contraste entre el pequeño detalle y la generosidad del trazo exterior, se creó una nueva dimensión de eso que era como más volumétrico, más monumental, más extravagante, más extremo, más radical. Cada una de estas piezas es revolución en sí misma. Desafía el canon longuilíneo del arte y justo ahí, demostrando que eso es equilibrio y belleza, Botero logró que el mundo se rindiera a sus pies. Fernando Botero nació en Medellín y siempre tuvo una conexión muy especial con la ciudad. Vivió ahí hasta que terminó los estudios de bachillerato, luego vino a vivir a Bogotá. Pero esa conexión tan especial le dio, primero, para hacer una donación enorme al Museo Botero y al Museo de Antioquia y, segundo, para que existiera también esta exposición de esculturas en el Parque de Río, que se conoce como la Plaza Botero. Pero conozcamos más de este aporte en la siguiente nota. Fernando Botero se formó como artista en los museos. Por eso cree fielmente en que las obras expuestas son la mejor academia de los artistas. Eso lo ha convertido en el artista más generoso en Colombia. Sus donaciones se pueden ver en distintos espacios como este, el Parque de Río de Medellín, en donde 23 de sus esculturas son arte al alcance de todos. La gorda Botero, como se le dice familiarmente, que está en el Parque de Río. Están las dos esculturas del pájaro herido y el pájaro de la paz en el Parque San Antonio. Y está todo ese legado de pinturas y esculturas que está dentro del Museo de Antioquia. La historia del pájaro herido representa mucho de la historia de Botero, su obra y Colombia. Ha pintado masacres, guerrilleros, paramilitares, campos azotados por la violencia. Y el pájaro fue primero, hacía secas, una escultura. Pero la noche del 10 de junio de 1995 fue alcanzada por una explosión del terrorismo en el Parque San Antonio de Medellín. Esa noche murieron 20 personas. Y así quedó la escultura para siempre, forjada en las manos del artista y dañada por la violencia, como un símbolo. La obra del maestro Fernando Botero cuenta la historia de esa Medellín de los 70, de los 80, de los 90, como también fue aporreada por la violencia, pero como él mismo siempre creyó en esta ciudad y hoy le apuesta a una transformación educativa y cultural. El Museo de Antioquia es uno de los mejores espacios para admirar la obra de Botero y su legado. Desde 1975, el maestro comenzó sus donaciones. En la sala, con su nombre, hay dibujos, acuarelas y pinturas en miniatura y gran formato. Es un personaje muy importante y emblemático de la ciudad de Medellín y de todo Colombia. Esculturas como la del gato, con más de una tonelada de peso y fundida en bronce, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, la serie El Viacrucis, La Pasión de Cristo, una obra comprendida en un conjunto de 27 óleos y 33 dibujos. Y la lista de donaciones, que sería interminable y que le dan el título no solo de Mito Vivo, sino del más generoso y exitoso de los artistas colombianos de todos los tiempos. Y llegamos a oportunidades. Atentos interesados en realizar un MBA en Francia. Vean la siguiente convocatoria. En oportunidades de becas para realizar MBA en Rennes, Francia, vaya a la página www.ictex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para Estudios en el Exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas Vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 26 años y menor de 35, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5, tener conocimientos del idioma inglés con nivel C1 y contar con mínimo 3 años de experiencia profesional en el área de estudio. Atentos porque el MBA tendrá una duración de 15 meses y se desarrollará de forma presencial en la Rennes School Business. Recuerde que la convocatoria va hasta el 16 de mayo del 2022 y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y seguimos con más información deportiva, ahora hablamos de fútbol femenino, porque después de la derrota ante la selección de Brasil, las jugadoras de la selección colombiana Sub-20 se preparan para enfrentar a la selección de Venezuela en esta ronda final y tratar de obtener un cubo para el Mundial de la categoría. Pues con la derrota ante la selección de Brasil, las jugadoras de Colombia terminaron en el tercer lugar de la tabla y parcialmente afuera del Mundial, al que solo clasificarán dos conjuntos de Sudamérica, que en este momento son Brasil y Uruguay. Colombia deberá vencer a Venezuela para llegar con opciones a la última fecha cuando enfrenten a Uruguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán el jueves a las 5 y 20 de la tarde y el partido tendrá transmisión por señal Colombia. Y ahora vamos con el resumen deportivo del día, que incluye el buen momento de Daniel Galán en el tenis después de su victoria en Sarasota. De su título sigue con buenas representaciones en los torneos ATP. También vamos a hablar un poco de la actuación de los colombianos de bicicross en Bélgica y con el clavadista Orlando Duque, que ahora está en la dirigencia. El colombiano Daniel Galán sigue en racha triunfadora en los Challengers de Estados Unidos. El tenista debutó con victoria en el ATP de Tallahassee, superando al argentino Andrea Colarini por 6-4 y 6-3, y ahora se enfrentará al australiano Jason Koppler, al que ya venció la semana pasada en Sarasota. El bicicrossista colombiano Diego Arboleda ganó dos medallas en las paradas tercera y cuarta de la Copa Europea de BMX que se disputa en Bélgica. Arboleda conquistó una medalla de oro y otra de bronce en la prueba élite masculina, pero no fue el único colombiano en destacarse, ya que Carlos Ramírez también obtuvo una presea de plata. El ex clavadista colombiano Orlando Duque será el nuevo director deportivo de la Serie Mundial de Clavado de Altura. El deportista que se retiró de la actividad en 2019 y ganó nueve títulos en el mundo, ahora hará parte del equipo que se encarga de la reglamentación y cumplimiento de los eventos de la disciplina que practicó y de la que fue referente durante más de 15 años. Después de dos años de pausa por la pandemia, vuelve uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, la Feria Internacional del Libro. Este año el país invitado de honor es Corea del Sur. Justamente a esta hora se lleva a cabo la ceremonia de inauguración y allí se encuentra Omar Hernández. Omar, adelante, lo escuchamos. Hola, Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos el presidente Iván Duque le dio luz verde a este importante evento cultural del país, donde por 14 días tendrá 1.600 actividades, son 500 invitados de diferentes partes del planeta. El invitado de honor será Corea del Sur. Escuchemos al jefe del Estado. Hoy podemos decir con orgullo que gracias al trabajo de todos, sector público, sector privado, sector de la sociedad civil, se ha recuperado el 100% de los empleos del sector cultural y creativo de nuestro país. Y en RTBC Noticias les estaremos informando sobre los eventos de la Feria del Libro, lanzamientos, charlas y las voces de los escritores que llegan a presentar, por supuesto, todas sus novedades. Si usted va a la feria, también puede estar conectado con nosotros, pabellón 6, piso 2. Recuerden, pabellón 6, piso 2. Allí estará el espacio de RTBC Noticias y el Sistema de Medios Públicos haciendo todo el cubrimiento de la feria. Y hoy es martes de invitado en RTBC Noticias y me acompaña Catalina Guzmán, que es humorista, es comediante y está aquí con nosotros. Catalina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Catalina, ¿qué es esto? Preséntele a la gente la música. Acaba de sonar Eres. Muy bien. Amo esa canción, me gusta muchísimo. Y me sorprendí cuando, ¡ay, en el piano! Además, que ese piano estaba increíble, divino. ¿Y usted cómo era en el colegio? Un huevo. Mentira. Era súper tímida, súper tímida. Eso se puede decir en televisión, no lo puedo decir yo porque me regañan, pero usted sí lo puede decir en voz alta, tranquila. Muy tímida, de muy pocos amigos. Yo fui una niña que creció entre adultos, entonces me costaba mucho trabajo relacionarme con gente de mi edad. Me parecían como aburridos, como que no me vestían cosas interesantes, no me gustaba jugar. Bueno, no sé. Crecí en un entorno de adultos, entonces me costó mucho trabajo aprender a convivir con gente de mi edad. O sea, que no era la niña popular del colegio, ni la chistosa. Cero, 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 jamás. De hecho, una vez me pasó algo muy gracioso. Cuando estaba como en los primeros cursos de secundaria, había un grupo de niñas que sí eran populares y me hacían mucho bullying. Y una vez en un show, llegó una de estas niñas y yo estaba, pues literal, así muerta de la angustia porque sentí otra vez el peso del bullying. Pero pues hice mi show normal y así piloteándome mi angustia. Y cuando se terminó el show, ella vino y me dijo como, ¿qué es esta maravilla, Cata? Te amo. Yo, ¿qué? ¿Tú no me amas? No fingas, que yo sé que no me amas. No mentiras, fue súper bonito porque a partir de ese momento nos volvimos amigas. Entonces ya, pues ser adulto y ser amigo de otro adulto es otra cosa diferente. Y fue como muy bonito sanar esa parte ahí del bullying. Catalina, cuéntale a la gente en dónde pueden verla. Bueno, ahorita estoy ya en la mitad de una temporada que está muy chévere, que se llama ¿Qué pasa en el cuarto piso? Pues porque estoy hablando de mi crisis de los 40 del cuarto piso, de estarme atravesando este momento de la vida. Que sí, hay muchas cosas que son diferentes, ya uno empieza a sentir el rigor de los años. Entonces es un poco terapia de grupo, ¿no? Porque hablamos de las cosas que empiezan a pasar físicamente, de la ley de la gravedad que hace lo suyo, de muchas cosas que ya pasan cuando uno está grande. ¿Y ya cumplió 40 o está cerquita? Ya, cumplí 40. Sí. O sea, vamos para los... Digamos que antes de pandemia cumplí 40. O sea, ya estábamos oficialmente en el cuarto piso. Sí, 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 ya. De hecho, decidí hacer el show porque cuatro años seguidos cumpliendo 38, ya estaba muy... Sospechoso. Pero mire que yo tengo una amiga también por encima del cuarto piso que dice que los 40 son la mejor edad para una mujer y todo el tiempo me dice que es la maravilla. La panacea. Sí, yo me caigo mejor ahora, realmente. Me la llevo mejor conmigo ahora, que soy grande. Pero sí se empiezan a sentir cosas como... Es decir, cuando uno tiene recuerdos de hace 20 años y uno ya era grande, ya ahí empieza como a preocupar. Buenísimo. Bienvenida aquí siempre, todas las veces que quiero. Muchas gracias. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Colombiano, soy John Milton Rodríguez, candidato a la presidencia de la República por el partido Colombia Justa Libre. Tengo la convicción de servir con amor a mi nación con principios y valores. Mis ejes programáticos están enfocados en el desarrollo, la seguridad y la justicia para todos los colombianos.